Bienvenidos, amigos de Matermundio, a un programa más. Hoy tenemos aquí a Borja Zavala, que viene a presentarnos un libro del que es Partícipe, junto con su padre José María, y que tiene como protagonista a un gran santo, que es San Juan Pablo II. El libro se llama San Juan Pablo II, directo al corazón, y este libro nos regala más de 1.100 frases de este santo. Y, Borja, te quería preguntar cómo un joven como tú se le ocurrió escribir este libro, ¿no? ¿Qué vínculo te une a este santo? ¿O por qué decidiste escribir el libro? Muy buenas a todos, Alba, muchas gracias. Gracias. La verdad que cuando me propuso mi padre escribir este libro, me faltó tiempo para decirle que sí, ¿no? Porque la verdad que siempre tengo a Juan Pablo II como una figura muy presente en mi vida y un referente en la fe espiritual, ¿no? En el ámbito espiritual, pero también en llevar la fe a los demás y en el día a día vivir, pues, coherente, ¿no? Con lo que pienso. Y la verdad que siempre me ha llamado la atención de esta figura. Porque además es un santo que, bueno, que no es de nuestra generación, por así decirlo, ¿no? Es un santo que, a pesar de todo, me parece muy bonito que en una figura como él la transmitas tú desde otra generación totalmente diferente, ¿no? Para que muchos jóvenes, a lo mejor, se acerquen, ¿no? A través de lo que él pensaba, de sus frases, ¿no? Que al final las frases, yo creo que es lo más inspirador, ¿no? De un santo, ¿no? Sí. A ver, es un santo que es de ahora, vamos, de hace poco. Y es de otra generación, pero está muy presente ahora y sobre todo entre los jóvenes. Y la verdad que llama mucho en el ámbito juvenil y arrastraba a mucha gente, ¿no? En su época. Y yo creo que ahora también, con estas frases, además, este nuevo libro puede ayudar a mucha gente y son como flashes de su vida que fue diciendo. Y está muy bien para el camino espiritual y para ponerlo en práctica, tanto en la oración, en el trabajo, en el deporte, en el ocio. Está muy bien, vamos. Es como un manual para las personas que, además, yo creo que ahora lo van a necesitar mucho. Hay muchas personas que necesitan de estas perlas para el alma que Juan Pablo II dijo a lo largo de su vida. Y a ti, personalmente, cuando imagino que, claro, que detrás del libro también hay un trabajo de documentación y todo, ¿no? Y de buscar y de poner lo mejor de ese santo, ¿no? O lo que más te llama la atención. ¿Tú qué has podido también aprender de este santo? Quiero decir, ¿con qué te quedas de esta figura para ti, Juan, personalmente? Sí, la verdad que ha habido un trabajo de recopilación de frases en el que he consultado muchos libros, discursos suyos cuando vino a España. Y la verdad que a mí me ha llamado una cosa de la atención, especialmente, que es la valentía que él tenía para siempre defender la verdad. Y a lo que la gente pensara, pues le daba igual siempre. Él siempre defendía a Jesucristo, a la Iglesia Católica y eso era lo primero. Y entonces, también otra cosa que me llama mucho la atención es la coherencia de vida y esa valentía que tenía, como he dicho, de defender siempre en lo que creía. Eso es lo que más... Totalmente, sí que muchas veces necesitamos esa coherencia. Debemos aprender de estas personas que son tan coherentes y que llevan su fe, como digo yo, sin complejos. Al final, yo creo que muchas veces los católicos, bueno, eso, por alguna forma, pecamos muchas veces de no mostrarnos y de escondernos muchas veces. Yo creo que eso es importante también. Es un ejemplo que él lo da, ¿no? Que no hay que tener miedo. Bueno, esa frase sigue resonando en todos los jóvenes, ¿no? Que no tengáis miedo. Sí, así es, sí. Y cómo podemos, la gente que quiera interesarse por este libro, que además es súper, súper, súper ameno, porque es como de bolsillo, que puedes tirar de él, llevar en el bolso, poderlo leer en cualquier momento, ¿cómo puede adquirirlo? Pues a través de Amazon se puede adquirir el libro. Y la verdad que sí, es un libro muy cómodo de llevar y además que es muy práctico, ¿no? A la hora de cogerlo y luego de leer las frases. Está clasificado por temas, por ejemplo, la oración, la confesión, los jóvenes. Entonces, es como un manual para estos tiempos además que se necesita mucho y la verdad que es de ayuda, vamos. Es un libro, un instrumento de San Juan Pablo II y por eso más que nada lo he hecho, ¿no? Junto con mi padre para hacer bien a las almas. Veromenal. Y ya una última cosa para dejar, bueno, la gente tampoco le vamos a contar mucho, sino que si quiere pues que lo pueda comprar, así no le dejamos con mucho, le dejamos con ese gusto así. Una última pregunta que es, ¿qué mensajes darías a los jóvenes hoy en día en una situación tan complicada como la que estamos viviendo en muchos niveles, en el sociológico, político, espiritual? ¿Qué les puedes decir tú desde tu experiencia de vida, de fe, para terminar esta entrevista? Hay una frase de San Juan Pablo II que decía, no os avergoncéis de Cristo, no sea que Él se avergüence de vosotros. Y esa frase a mí me marcó y yo creo que eso significa, ¿no? Que darse a los demás y sin complejos, anunciar el Evangelio sin complejos y sobre todo pues que te dé igual lo que la gente piense, ¿no? Los que no piensen y defender siempre la verdad. Y eso es lo que a los jóvenes les digo, a los jóvenes católicos que no tengan miedo y que sigan el ejemplo de un gran santo como San Juan Pablo II, que siempre luchó por la vida, por la iglesia, siempre estuvo fiel, fue fiel a Cristo y le dio igual lo que los demás pensaron. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Borja, por este ratito. Ahora hablamos, vamos a despedir la entrevista. Muchas gracias, amigos de Matermundi, por estar aquí en un programa más. Esperamos que este libro, bueno, llegue a muchas personas. Y bueno, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. ein 10 11 11 00 12 12 14 15 15 16 15 17 17 17